Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Padre Mauricio Pineda, Vicario Parroquial de la Parroquia de Todos los Santos en Manassas, Virginia. Hoy es miércoles de la undécima semana del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Mateo capítulo 6, versículos 1 al 6 y 16 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean, de lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. En el pasaje del joven rico, que todos sabemos muy bien o hemos escuchado más de una vez, un joven se le acerca a Jesús y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para salvarme? Y Jesús le dice, cumple los mandamientos. El joven le responde, desde niño los he cumplido. Entonces Jesús le dice, solo te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dásela a los pobres y sígueme. ¿Cuál fue el problema del joven rico? Él buscaba salvarse y por eso le dice al Señor que desde niño ha cumplido los mandamientos. No hay nada malo hasta aquí. ¿Cuál es su problema? El problema era que él no lo hacía por amor a Dios, sino por interés personal, o sea, por vanagloria. Y allí está el problema y la crítica de Jesús que escuchamos en el Evangelio de hoy. Dar limosna, hacer oración y ayunar, son la médula de las prácticas cristianas. Y claro que no está mal que demos limosna. Y hay que dar de lo que el Señor nos da. Hay que ser generosos y ojalá que lo estemos siendo. Hay que hacer oración. Claro que hay que hacer oración. Y ojalá que el hacer oración sea parte de nuestro día a día. Que en nuestro corazón esté el deseo de buscar ratos de silencio, de intimidad con el Señor. Hay que ayunar. Claro que hay que ayunar. Entonces, ¿qué es lo que critica el Señor? Lo que critica y la advertencia que nos hace el Señor en el Evangelio de hoy es que examinemos nuestra intención cuando hagamos todas nuestras prácticas de piedad, limosna, oración y ayuno. ¿Es el amor a Dios el que me mueve o es la vanagloria? La vanagloria nos pone a nosotros en el centro de todo. La caridad auténtica, el amor a Dios, pone a Dios y al prójimo en el centro. Mis hermanos y hermanos, debemos de saber que el amor y el orgullo apuntan siempre en direcciones contrarias. Por eso hay que pedirle al Señor que purifique nuestra intención para que nos mueva el amor a Dios en todo lo que hagamos. Porque muchas veces podemos jugar con Dios tratando de negociar con lo que yo hago. ¿Por qué no ponemos amor a Dios en nuestras prácticas de piedad y terminamos haciendo obras por amor a nosotros mismos? Por eso es importante que nos preguntemos, es importante que te preguntes, ¿qué busco cuando doy limosna? ¿Qué busco cuando oro? ¿Qué busco cuando hay uno? ¿Hago las cosas por amor? ¿Por amor a Dios? Porque tenemos que tener en cuenta y muy claro que cuando hacemos las cosas por amor a Dios, Él nos recompensará. Y es que cuando nosotros estamos haciendo nuestras prácticas de piedad por amor a Dios, ya recibimos el premio. Ya que el mayor de los premios que nosotros podemos recibir en esta vida es amar a Dios. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias!